Por favor. Ay, sopa. Bueno, eso me ha hecho acordar muchísimo a mi ex suegra, que hacía siempre eso, pero no lo hacía a propósito. Hace ruido. Haba fuerte y a propósito. Por favor. Dos de la tarde, 23 minutos, amigos. Recuerden que estamos acá en PLX Pulso 95.1, que hay 10.000 pesos para regalar. Que hay de todo, señores. 26.2, la temperatura para hoy, máxima de 29 grados. Estamos en Fernet con Coqui, con ustedes del otro lado. ¿Qué pasa si llamo a los Radio Puntos? Sí, claro. Puntos no, pulso. Recién me crucé con la diosta de Pau Medina y me dice, ay, qué divina esta oyente que dijo Radio Puntos. Porque nos oye desde la Pau hasta... Mirá, qué cómoda. Todo lo que está escuchando. Somos un parlante, señores. Sí. ¡Ay, amor! El parlante de amor. La sirena de la felicidad. Ya se anotan, amigos. 351-859-0858. Dale, manda nombre, apellido, tres últimos del DNI, comunidad pulso. ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué? 10 lucas, ortean mañana. 10.000. Mañana en el sentido, 10.000 pesos, chicos. Nombre, apellido, tres últimas del documento. Mañana es de 10 al 13. Sí, sí, sí. Está acá ahí. Últimas chances para anotarse. Hola, pulsa. Hola, pulsa. Explotan los mensajes. No, el Mavi está con caída, cuidado. Sí, dale la espalda, dale. La, 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 la. Repetit. T-T-T-T-T. Comunidad pulso, nombre, apellido, tres últimas. ¿Por qué escuchan pulso? Vamos. Está saturando el mensaje, chicos. No para de llegar. Con uno está bien. Va a explotar el TV, ¿eh? Se está prendiendo. ¡Vamos! Se termina, chicos. Se termina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 7, 2, 1. Se terminó. Y esta vez se terminó. Se terminó, chicos. Bueno, así son las cosas. ¿Qué pasó con Nicol? Estoy viendo los... Nicol le parece que se cruzó con un hombre acusado de matar a su perro por morder a su hijo. Ay, Dios mío. Tuvo una feroz discusión con un muchacho llamado Iván, a quien se responsabiliza de matar a su mascota por morder a su hijo de dos años. Defensora al extremo de los animales. Protagonizó un tenso cruce al aire en el programa Nosotros a la Mañana con Iván, el hombre acusado de ahorcar a su perro por morder a su hijo de dos años. Bueno, también me llama. Ay, Dios. No, bueno. Se cruzó conmigo en Twitter, Nicol, ¿eh? Cuando se perdió la perra. ¿Sí? Sí. Y le dije, ¿qué te metes vos, chichirusa? Ay, eso te pasa por no poderle medallita. Claro, en este momento no me podés hacer ese comentario. Porque, claro, yo estaba toda mi familia concernada por Floppy y la descubrimos. La encontramos gracias a Twitter, a las cojitas y cojitos. Y la familia ahí en el barrio. Claro, que leyó Twitter y la tenían allí, la habían acogido, le habían dado agüita, comidita. Es peita, Floppy, es un salchito de trucha. Salchito de trucha, ¿eh? Y Nicol decía eso, ¿te pasa por no poderle? Te puso a opinar al pedo, porque cuando no le pasa algo así. Es cierto, mis perritos tienen medalla. En ese momento Floppy no tenía la medalla. Nunca entendimos por dónde se escapó. O sea, porque la casa, claro, estaba totalmente cerrada. Yo estaba en Buenos Aires, casi me muero de la desesperación, porque me dicen, Coqui, que se perdió Floppy. Y no podía hacer nada desde Buenos Aires. Así que mi familia recorriendo el barrio. Y le dije, ya lo subo a Twitter. Y bueno, gracias a los coquitos, coquitas. Y ella opinando, bueno, de la perra. Bueno, lo que opinó, había un móvil con Iván que dice, yo llevé al fondo al perro, lo quería dejar atado. En ningún momento me di cuenta que lo levanté y apareció muerto. Imagínense llegar a casa y ver a tu hijo todo mordido, lleno de sangre y desmayado. Cuando, ¿cómo reaccionarían? En internet dicen que soy un asesino. Tras escuchar el relato atentamente, Nicole pidió la palabra y dice, ¿sabes lo que pasa, Iván? Sacando la situación de tu hijito, que gracias a Dios está bien. Es un delito esto. Hay una ley de protección animal y es un delito lo que pasó, que mates al animal. Entonces, Iván le retrucó. El animal no tiene la culpa. Vos tenés tres hijas, Nicole, dice. Pero la animalista le respondió, o sea, refiriéndose a Nicole, Sí, claro, y veinte y pico de perros también. Hay un montón de factores. Hay que estar muy atentos a lo que hacen los chiquitos con los perros. La culpa no es del perro, chicos. No digo que ustedes no lo hayan estado, pero son cosas que pueden pasar porque son animales. Dijo Nicole, en este duelo televisivo... Hablamos de perros con dueños, por supuesto, que no es la culpa del animal. Si es un perro que está en la calle, por supuesto, actúa por instinto. Y ahí, bueno, tienen que actuar, qué sé yo, las autoridades municipales. Por eso siempre decimos que, bueno, cuando veas un perrito callejero, castrarlo, hacerle un favor, entre comillas, al propio animal, porque puede morder, se preñan, bueno, un montón de cosas que llevan a otras. A mí me encanta ver videos en YouTube de cómo los perros se reencuentran con su dueño. El amor, viste, que tardan en reconocerlos. Después de la felicidad casi se desmayan. Hay un video donde el perro se desmaya. Se desmaya. Se desmaya. Pobrecitos. Es un amor puro realmente, pero bueno, cuando tienen dueños y sucede algo de esta... El responsable es el dueño. El responsable es el dueño. Siempre. Y Iván, el hombre que, digamos, dueño de esta polémica, por así decirlo, dijo, gracias a Dios estamos hablando de un perro muerto y no de un nene muerto, ¿no? Y ahí cerró el debate, ¿no? De alguna manera también se justificó diciendo que, de acuerdo a la circunstancia que él había encontrado, es cómo tomó la decisión. Claro, porque la había encontrado... De todas maneras, es como una especie de crimen pasional, ¿no? O sea, vio a su hijo, no sabía qué era lo que había pasado... Y sintió que hizo justicia de alguna manera. Cosa que en realidad no es así y que no sería nada con el perro vivo o con el perro muerto. O con el niño vivo o con el niño muerto. O sea, de ninguna manera podés, digamos, tomar esta decisión. Sin medida, sí. Claro. Y nada te devuelve nada, digamos. Claro, es verdad. Desquitarte con el perro. Ahí está la polémica con Nicole León, chicos, que es extremadamente defensora. Es decir, el policíte de la chapita. Nos peleemos con Nicole, digamos que tengo una cacatúa muerta. Miren, les traje comida. Sí, muchas gracias. Yo el rojo, y se me burro. Pero yo el rojo porque nos tiene celos. Mirá cómo cuida Coquia a sus mascotas, me dijo. ¿Cómo mascotas? Así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En este momento. ¿Te gustaría saber? Sí, yo quisiera. Qué gordito, se está rasgando. Los pobelins en un yate. Ahora viste que de Ford dice que cuando ya tiene como mañas de señor. Incluso en los recitantes. Es muy grande este año. Claro. ¿Cuántos años tendrá Luis? ¿Y 50? Sí, a ver si... No, mucho más, me parece. ¿Más? ¿Qué edad tiene? Pero tiene que vivir a cuatro años. Sí, yo ya tenía 11, 12. Claro. ¿Cuántas vidas vivió? Porque me quedó muy chico. No, 50. No, no, no. Sí, 50, por ahí. ¿Ha vivido cuántas vidas? 300. ¿Está rasgando los ojos? Sí, no, tiene 70. ¿70? ¿Tiene 10 años? No, tiene 50 años. Sí, no, tiene 50 años. Deje de tocar cosas en los auriculares. Luis Miguel Gallego Basteri. ¿A qué se llama? ¿Cómo es la mamá? Luis Miguel Gallego Basteri. Ahora están viendo... Gallego. Gallego, claro. ¿Nombre o apellido? Es el apellido. Gallego Basteri. Gallego es el padre. Sí. Basteri la madre. Basteri la mamá. ¿La mamá qué? ¿La madre dónde está? Parece que está viva la mamá. Eso es lo que dicen. Sí, Luis Ventura, viste, se lo reían y decía que él sostenía a Luisito Ventura. Luis Ventura está obsesionado con la madre. Porque algo sabe. Sí, claro. Pero tengo que llamar a un día. Ando en la Argentina. Los amigos envíe Luisito Ventura, que nos cuenta con Chumeri. Sí, porque una vez hiciste nota con él. Hoy es jueves de preguntas. Ah, a los Chumeri. Luisito la va a dar el Martín Fierro. Con la pregunta al 351-859-08-58. ¿Qué coche va a responder todo? Todo, todo, todo. Sí, la dijo que va a responder todo, así que no se van a lo oír. Oye, le hiciste nota con Pampita. Carolina Ardojainer. Cinco de la tarde, entonces. Net TV. Net TV. Qué linda nota que va a ser esta, me parece. Sí. Le voy a preguntar de todo. Es muy buena anfitriona, dicen Pampita. La nota me la hace ella a mí, obviamente. Ajá, claro. Pero, sí, Carolina es muy humilde, una chica divina. Sí. Y le amo. Carolina se enculó un poquito. ¿Se enculó? ¿Con quién? Porque dice que... Pero la otra... Le mandé al chat grupal la noticia. Pero le mandaste el link ya que se quedó de Pampita. Insólito. Ah, lo de Pampita. Hasta que de Pampita a los infieles. Ah, sí, porque dice que están abiertos los albergues transitorios. Que se jodan por mala gente, dice. ¿Por qué andan engañando a sus mujeres? Porque hay una apertura de los albergues transitorios. Fue tajante, fue tajante y dijo, sobre la infidelidad, no la perdonaría. Fue por esto que tras reconocer que lo que había pasado entre Benjamín Vicuña y la China Suárez en el Motorhome, con la pala, la manta y la no sé qué, la conductora ya no quiso saber nada con su ex. Esta vez lo que sucedió fue que en Pampita Online, el programa justamente donde voy a estar esta tarde, a las 17, hablaron sobre la crisis que sufren tanto la Federación Argentina de Alojamientos por Hora, como la Cámara de Propietarios de Alojamientos, debido al cierre de los albergues transitorios por la pandemia. Bueno, esto sí, porque están reclamando que se abran las fuentes laborales, se perdieron más de 1.500 puestos de trabajo en el sector, y ahí Pampita metió cuchara, dice, pienso que no solo está desesperado el señor que tiene el telo, sino los amantes que están contando las horas para poder encontrarse. Este, jorran. Comenzó, entretenido una panelista que se llama Julieta Nobarro, y filosa Pampita retrucó, bueno, que se jodan por mala gente, yo no fui infiel. La mentira tiene patas cortas. Es que chicas y chicos, sí, eso dijo, la mentira tiene patas cortas. Pero bueno, no es necesaria. Usted es fiel, ¿usted es fiel? A mí me decían mentira en el secundario. Por las patas cortas. Por las patas cortas. Ay, mi amor. Niki también, ni 15 centímetros. Ay, qué malo. Bachero de bonsai. Además viene el verano. Adiós, tócalo. Además viene el verano ahora y hace mucho calor adentro del auto. No es extraordinario. Ustedes se quedan con su mujer dentro del auto. Hay que sacar el micrófono de ahí, chicos. Sáquenle el micrófono. Sí, una sola vez fui infiel. Sí. Bueno, de una infidelidad se aprende. ¿Pero fuiste en albergue transitorio? No, no, no. Me encontré en un parque. Perdón, ¿no? La infidelidad, algunos... Perdón. Ser fiel se nace. Es decir, podés cometer un error, ser infiel y aprender. A algunos les nace ser infiel. Es como que necesitan... Tienen a Pampita, quieren a Nicol. Tienen a la Coqui, quieren a la Mavi. A la Coqui. Y quieren así, y van cambiando, ¿no? Quieren a la Mavi, quieren a la Chuchi. Y las mujeres también, ¿no? Bueno, solo los hombres, las mujeres. Claro, no es sobre cuestión de gente. Yo estoy fiel. Yo estoy en la humanidad. ¿Nunca te tiraste una cañita al aire? No. No, estando en pareja, no. ¿No? No, porque yo si estoy en pareja es porque elijo a esa persona. Ya, si me fijo en otra es porque, bueno, tu relación ya se está como... Y que no me vengan con que voy a dar una cañita. Bueno, el hombre, sí. Yo he sido engañado y he engañado también. Y después me sentí mal. Entonces dije, no voy a engañar nunca más. Y toda situación cercana al engaño que despierte, yo me freno. Cierro cantos. No. Cierro cantos. Qué lindo suena. Como que freno, freno. No, va a decir. No, pero no le ayuden a lo sexual. ¿Por qué, papita, relaciona los telos con la infidelidad? Porque es tímido. No puede ir una pareja a un hotel de alojamiento. Yo conocí un matrimonio de 15 años o 20 años que todas las semanas iban una vez al tío. Qué asco el olor. Andaba bien económica. El olor a jabón chiquito. Pero hay hoteles perfumados, no tienen nada que ver. Hay hoteles lindos. Hay hoteles transitorios lindos, según me cuentan. Porque yo solamente conozco uno de pasada porque no me quedan. Los ambientes. Se te impregnen el pelo y el olor a ti. Pero las habitaciones se ambientan ahí, como Tarzán. Hay una... ¿Alguna chiquita? ¿Alguna chiquita hay? Sí. Que tiene olor a moro. Pero para pasarme el dato. Está el safari. ¿A dónde? Entonces se está ambientado en un bosque. ¿En el medio? ¿Pero dónde es eso? ¿El trejo? ¿No? Y está ahí, acá cerca de la radio, para allá. ¿El aeropuerto? ¿Más de los aviones? ¿Cuál? ¿El cabín? Es un safari. Hay una habitación que se llama safari. Te aparece el quincón y te viste. Entonces la cama está en el medio y hay lleno de plantas, ramas, una liana. O sea, no es que sale un actor. Vos tenés que ir, te va a estar así. No, te parece el negro de vuelta. Ah, no puedo ir sola. No hay nadie ahí. No. Mavi, vamos a explorar ahí. Sí, pará. Vamos todos y salgamos al aire desde ahí. Vamos a salir al aire desde la habitación de Tarzán. Vamos al safari. Después hay una que se llama el infierno, donde es todo rojo, con unas rocas y las luces que salen. ¿Cómo se irán los chicos? Los chicos no tienen calle. ¿Qué no? ¿Qué, qué, qué, qué? La cama está, es como una cama espejada y abajo hay una especie de lava, pero que es agua con burbujas y agua colorante. ¿Qué? Entonces haces el amor arriba de las burbujas, prácticamente. Nos van a empezar a leer mensajes de experiencias. Desmientanme los oyentes. ¿Quién conoce los safaris? Pará, pará. Entonces, hay un hotel alojamiento, ¿verdad? Sí. No me puse una rica allá. Un hotel alojamiento en la ciudad de Córdoba. Ambientado. Que tiene habitaciones ambientadas. Sí. ¿Es el mismo hotel hoy que tiene el safari y el infierno o tengo que ir a distintos lugares? Sí, ahí en un nivel está el safari, el infierno. ¿Ahí va? Y también está uno que es ambientado. La trompita de el espacio. Que está ambientada en una cabina de aeropuerto. Pero sacá la gallina, ¿no? Es una cabina de aeropuerto. Es una cabina de un avión. Entonces, le agarrá de los manubrios. ¡Máme los ariones! ¡Máme los ariones! ¡Máme los ariones! ¡Máme los ariones! ¡Máme los ariones!